Bueno, primero que nada, buenos días. Nada, la verdad que la pregunta de cómo va el equipo, la verdad que lo veo muy bien. El equipo está preparado, por más que venimos de quedar afuera en la League Cup, de una manera que la verdad que no lo merecíamos, pero que nos dolió mucho. El equipo se preparó de la mejor manera estas dos semanas y creo que para este sábado vamos a estar muy bien. Y nada, obviamente el objetivo es ganar y a lo que vamos a venir acá al estadio. Y con respecto al tema de ayer, la verdad que para mí fue algo muy bueno. Es un club con muchísima historia, llegar acá para mí es genial. Llegar a un club así para un jugador creo que es muy importante. Y nada, contento y nada, obviamente que sea muchísimos años más para este club tan lindo. 101 años de Necaxa, donde sin duda no hemos visto pasar jugadores legendarios, leyendas completamente del fútbol mexicano. Bueno, hoy por hoy, en estos 101 años, ¿qué crees que representa el Necaxa? La verdad yo creo que representa muchísimas cosas. Yo vengo de otro país y es un club donde se lo reconoce como un gran club. Entonces, nada, la primera vez que me dijeron que podía venir para acá, me pareció algo muy muy bueno. Entonces, no lo dudé y bueno, llegué y el club me ha demostrado eso, que es un club grande, que quiere seguir creciendo, que está muy ordenado. Y bueno, creo que eso es lo importante del club. La afición también, tuve la oportunidad de ver el partido con Monterrey, donde la afición apoyó todo el partido. Y creo que eso es muy importante para nosotros, para mí, que recién estoy llegando. Bueno, creo que eso también suma muchísimo. ¿Y a por último de mi parte, la clave para ganar el Salvador de Locales? La clave creo que es estar concentrados, saber que tenemos, obviamente, tenemos que ganar, tenemos esa responsabilidad, jugamos en nuestra casa y creo que es donde más fuerte nos tenemos que hacer. Y después, nada, a ver, obviamente el partido se puede dar de muchas maneras, pero como dije recién, estar metido, estar concentrado, creo que eso te puede llegar a dar la victoria. Adelante, Manuel. Gracias, Diego. Tomás, ¿cómo estás? Manuel Reyes, de Reyes Televisión de Aguas Calientes. Entonces, primero, antes que nada, bienvenido al equipo, bienvenido a Aguas Calientes, esperemos que sea un torneo grato para ti. ¿Cómo será tu llegada a la institución en donde han sido congruentes con lo dicho? Pocas salidas, mantener fuerzas básicas y, sobre todo, reforzar el plantel que el torneo pasado dejó buen sabor de boca a la afición. Bien. Bueno, buenos días. La verdad que, como dije recién, a mí tenía algunas chances de Argentina, pero la primera vez que se nombró Necaxa me pareció una gran oportunidad para mí, para poder salir del país y para poder venir a una liga importante como es la Liga MX. Así que, así que nada, como dije recién, la primera vez que se nombró Necaxa fue donde más fuerte quise ir y, bueno, gracias a Dios el club hizo gran parte para que yo esté acá y, bueno, muy feliz de poder llegar a esta institución. En estas semanas de entrenamiento que, sin duda, bueno, pues han tenido que seguir con este ritmo debido al tiempo ya que se lleva parado. ¿Qué te ha dicho el profesor Eduardo Fentanis? ¿Qué quiere ver de ti? ¿Qué quiere que le muestres ante la afición en este sábado? Que, bueno, como bien lo decía mi compañera, semana de aniversario, ¿cuál es tu? Bien. Nada, ha hablado bastante con Eduardo y la verdad que, nada, me pide, me pide más que nada lo que le pide a todos los delanteros, lo que le pide a Cambi también, obviamente que es ayudar al equipo a la hora de defender y lo más importante para nosotros, obviamente, es hacer goles, ¿no? Pero después, obviamente, jugar también, asociarse con los compañeros, creo que es muy importante, pero, obviamente, siempre remarcando que el delantero tiene que hacer goles. Muchas gracias. Adelante, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama Sergio Chávez de PugnMX? Bueno, bienvenido a los salientes. Hace tiempo que Necaxa no juntaba con un goleador, ¿no? O sea, todavía a Camino, que era Camino de goleo, pero se busca, ¿no? Una competencia o alguien que pueda, este, acompañarlo, ¿no? En cuanto a goles. ¿Cómo te sientes en cuanto a esa presión, ¿no? De también poder contribuir con goles a Necaxa, que hace mucho no lo tenía y el otro día pasado volvió a tener a un preferente en el ataque? Nada, a ver, la verdad que estoy tranquilo. Sé que, obviamente, los delanteros tenemos que hacer goles. Cambi lo hizo muy bien y lo está haciendo todavía en este torneo. Yo, de mi parte, obviamente, apoyar, ser una competencia sana para los dos. Y, nada, el que esté mejor, obviamente, va a jugar o por ahí jugar los dos, creo que también puede ser. Así que, como dije recién, apoyar de donde me toque y dar lo mejor y hacer goles, que es muy importante. ¿Cómo, otro tema, cómo platicaron entre ustedes, ¿no? Después de esa eliminación, donde muchos dicen que fue fracaso, otros dicen que se pasó de ronda, pero bueno, el resultado no fue el esperado. ¿Entre ustedes qué platican para que no pese tanto este descalabro y enfocarse en lo que es la liga, que es lo que le interesa mucho a la afición? Y me imagino que ustedes también. Sí, sí, como creo que ya lo dije, nos dolió mucho la eliminación, porque fue un partido que no esperábamos, un resultado fuerte para nosotros. Pero sabíamos que en dos semanas teníamos que volver a estar compitiendo en otro torneo, que creo que es un torneo importantísimo, creo que es más importante que la League Cup. No estoy menospreciando nada, pero el equipo sabía que si nos caíamos no íbamos a poder llegar bien a este sábado, así que se entrenó de la mejor manera estas dos semanas. Además, dimos todo, entrenamos al 100% y creo que eso nos cambió la cabeza para poder seguir compitiendo ahora en la liga. Y por último, el sábado, ¿no? En el papel pinta fácil, pero sabes que estos rivales pueden ser los más complicados. ¿Te pudieras ver, imaginar, anotando aquí tu primer gol en el estadio? Sí, a ver, para mí no hay equipos fáciles. Entonces, todos compiten y si te relajas pensando que sos más que el rival, creo que eso te puede perjudicar y hay que estar preparados de la cabeza muy bien para poder afrontar estos partidos. Y bueno, sería muy lindo, ojalá, poder convertir un gol en el estadio este sábado. ¿Qué tal, Tomás? Bueno, buen día. Me gustaría saber, primeramente, ¿qué es lo que impacta al interior del equipo? Pues una derrota con un 5 a 0. No sabemos que era listo para, como comentaste, de la más importancia de la Liga MX, pero lamentar, ¿qué tanto les impacta en los resultados así? Y, a ver, la verdad, pega, pega mucho. Estos partidos pasan muy pocas veces. Perder 5 a 0, yo creo que nadie se lo espera. Y cuando pasa, duele mucho. Al otro día, tenés que levantar y seguir adelante, seguir pensando que esto es día a día. Por más de que hayas perdido 5 a 0, si seguís pensando en esa derrota, creo que eso puede perjudicar mucho. Y el grupo lo hizo muy bien de levantarse al otro día, ir a entrenar y, bueno, dar el 100 para poder revertir esta situación que nos pasó. ¿Vienes al fútbol sudamericanos? ¿Hay competencias como el octavo? ¿Es como la sudamericana en este caso? ¿Tú crees que el tema de la canalización está un poco mal? ¿Por el tema de que se tiene que jugar, digamos, en un tiempo corto y aparte tiene que reanudar la Liga MX? ¿Tú crees que hay un cambio en ese tema? Mira, la verdad, no sabía qué responderte. Yo, bueno, yo recién llevo acá y la verdad que en Argentina es muy normal que se juegue cada dos o tres días. Cuando tenés competencias internacionales como libertadores sudamericanas y torneos, jugás, como te dije recién, cada dos o tres días. Entonces es algo normal. Así que, nada, hay que estar preparado para todo lo que se venga. Y, bueno, lamentablemente quedamos afuera, pero el equipo lo que quería era seguir peleando en el salir cap y llegar a lo más alto posible. Y ya por último, anteriormente se decía hace un par de años que ibas a llegar a Puebla. ¿Puedes contar quizás por qué no se dio en ese momento y por qué ahora sí llegaste, iremos a Necaxa? No sabría qué responderte porque nunca me llegó nada a mí de que llegaba a Puebla. La única vez que se dio algo de acá, del fútbol mexicano, fue en Necaxa y, bueno, le dimos para adelante y salió, gracias a Dios, todo bien. Gracias. ¿Qué tal? Isaac Flores de Entérate a los clientes y mi compañero Raúl Alejandro. ¿Cuáles son tus expectativas individuales en el club y también cuáles son tus expectativas como club aquí en México? Mis expectativas personalmente, bueno, es venir a apoyar al grupo, sumar de donde me toque. Yo creo que eso lo hago muy bien. Por más de que me toque jugar o no, voy a apoyar y quiero que sepan que estoy ahí, que estoy apoyando, que estoy presionando para poder jugar, obviamente. Y como lo he dicho, mi expectativa obviamente es hacer una gran cantidad de goles, pero más que nada por objetivos personales, pero que puedan sumar para el equipo, obviamente. Y objetivos grupales, hay muchos. Obviamente el principal es clasificar para la liguilla y seguir avanzando. Pero bueno, eso lo hablamos entre nosotros y prefiero que quede ahí entre nosotros. Ya comentaste un poco sobre la Lips Cup, ¿pero eso se va a hacer como una motivación o les va a afectar anímicamente para los que siguen del torneo? No, no, yo creo que es una motivación a querer revertir lo que pasó el último partido en Lips Cup. Si no lo tomamos así, va a ser algo que nos va a perjudicar y creo que eso no es lo que queremos. Muchas gracias. Adelante, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Juan Carlos Zamora de TUDN. Me encanta vivir distintas etapas con extranjeros. Tuvo una región chilena de Fodien, tuve una región uruguaya, ahora hay una región argentina. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Qué tal tú crees que influya para el más desempeño del equipo por esta cercanía de Prada por el país en el que son? ¿Y cómo te han tratado los chicos? ¿Cómo se sienten? Sé que incluso hasta afuera van y juegan, conviven, que me imagino que todo esto pues ayuda a la adaptación de todos. ¿Cómo lo vives tú y qué tal te está ayudando a la adaptación de todos? Bien, bueno, apenas me nombran Necaxa, yo sabía que estaba José Paráel acá y lo primero que hice fue hablarle a él. Yo compartí con él en Tigre y nada, me habló muy bien, muy bien del equipo. Después estaba S. Usain, está Abus Palavecino, está Abus Olivero, que es uruguayo, pero la verdad que tengo buena relación con él. Para mí fue algo muy bueno poder llegar a un club donde haya gente de mi país para poder comunicarme con ellos, por más de que también están los chicos que son de acá. Creo que el grupo se ha armado muy bien, no es que nosotros estamos separados, es un grupo donde está muy fuerte y creo que eso ayuda mucho para poder pelear por todos los objetivos que tenemos. ¿Crees que va a tener un toque argentino este equipo? Porque de pronto se ve, ¿no?, como la intensidad por el equipo del fútbol sudamericano, con muchos de ustedes, teniendo participación aquí, siendo titulares, ¿se podría esperar que el mercado se tenga como este toque argentino? Sí, sí, puede ser, sí, una mezcla de argentino con una mezcla de fútbol argentino con fútbol mexicano, creo que sería algo muy bueno, pero sí, se puede notar capaz un poco de lo que muestra José, lo que muestra Pala, sí, sí, puede ser. Oye, en Decaza, los últimos años, históricamente, no es un equipo que tiene muchos reflectores, sin embargo, los últimos años, y sobre todo, de unos meses para acá, sí que lo está haciendo por el tema de los dueños, los socios, con estos inversionistas famosos. Para ustedes, ¿qué representa esto? Y tú, me imagino que tal vez no te haya tocado algo si dirá, como muchos de tus compañeros en sus carreras, llegar y tener a Estrella de Hollywood como socios, como inversionistas, y además, como que de parte activa, ¿qué representa? ¿Cómo una presión, es una motivación? ¿Qué opinas de esto? Bueno, Necaza para mí es un club con mucha historia, y creo que, bueno, todo esto que se está viviendo ahora, que el club el año pasado mostró a lo que quiere llegar, a lo que quiere aspirar, que es luchar en lo más alto, y bueno, y con todo esto que me estás diciendo vos, yo creo que es una motivación, una motivación para cada uno de nosotros, para saber dónde estamos, en el club que estamos, y bueno, lo que quiere el club, que es seguir avanzando, seguir, seguir, ¿cómo es? Seguir logrando objetivos que tiene, y creo que es a lo que, bueno, a lo que estamos preparados, y es lo que, lo que todos queremos. Gracias, adelante, Alejandro Medina, quiero que el deporte se sienta a su inicial, Tomás, ¿cómo ha sido tu proceso de adaptación? ¿Lo consideras fácil, difícil, en estos meses, semanas que ya tienes con el club? Yo creo que, no lo considero ni fácil, tampoco difícil, porque, bueno, el grupo me ha hecho que me adapte muy bien, entonces, yo creo que ha sido un proceso de menor a mayor, no te digo que estoy al 100% adoptado, pero que voy encaminado a eso, y que, bueno, de a poco, paso a paso, todo va a ir fluyendo, y bueno, voy a poder llegar a mi mejor versión, que es lo que estoy buscando. Ya lo dijiste, no hay equipos fáciles en el fútbol mexicano, no hay ningún fútbol, pero pareciera que el partido de Bravos de Juárez es un partido, como dijéramos aquí en México, de trampa, porque si pierden se puede estimular, por cierto, la derrota, la Leeds Cup, y también perder peso en la tarde general. ¿Ustedes cómo están en ese sentido? Sí, a ver, yo creo que hay que hacer un borrón y cuenta nueva por lo que pasó el último partido, hay que pensar ahora que estamos en otro torneo, que bueno, por lo que veo, se dice que es un partido fácil, pero para mí, como dije recién, no lo es, son todos partidos que tenés que competir, y nada, a ver, el rival quiere lo mismo que uno, que es ganar, para poder seguir sumando puntos y estar en lo más alto de la tabla. En esa competencia con Camindo, también, que luego suele ser muy sugiénero es el sistema del juego del profe Fentana, ¿ya hablan con ustedes dos de manera íntima respecto a ese tema de la titularidad? Eso, sí, 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 se ha hablado, se ha hablado, pero nada, son cosas que pasan ahí en el campo entre nosotros, prefiero, bueno, prefiero dejarlo ahí nomás. J. Recones, ¿qué prometes a la titularidad? Difícil la pregunta, pero nada, voy a hacer la mayor cantidad de goles que pueda y así, poder lograr objetivos para el equipo. Muchas gracias, bienvenido. A vos, gracias. ¿Qué tal, Tomás? Manuel Rodiano para Astro, Deportes y Locus. Llegas y tienes tu primera situación en contra, por así decirlo, la eliminación. ¿Qué perspectiva del vestuario nos puedes dar hacia afuera sobre los liderazgos que estás encontrando en el vestuario? ¿Qué jugadores tienes liderazgos para salir de este tipo de situaciones? A ver, sí, llegué y me tocó vivir una experiencia que, bueno, obviamente nadie quiere vivir, pero creo que es algo positivo que pase, así el equipo sabe que no nos podemos relajar, por más de que le hayamos ganado a Seattle, que era un partido difícil, 3-1, ir y perder con San José, fue algo fuerte, pero, a ver, hay muchos líderes en el equipo, son todos líderes positivos, creo que eso es muy bueno para poder revertir esta situación que nos pasó y seguir adelante y no caerse porque eso creo lo que nos afectaría mucho. Por último, vienen de un resultado 5-0, como ya se comentaba, ¿qué mensaje ha sido la afición para que siga igual desconectada con el equipo como se hizo en el torneo pasado y también, por supuesto, a inicio de este campeonato? Decirles que sigan creyendo, que sigan apostando por nosotros, que vamos a dejar todo, que este sábado vengan, que apoyen, que el equipo está preparado para seguir luchando y poder lograr lo que se logró el torneo pasado que fue entrar en Liguilla y seguir avanzando que creo que es el objetivo que tenemos. Hola, Tomás, buenos días, bienvenido a México a la Ciudad de los Vientes. Gracias. Mi pregunta va dirigida hacia tus características como delantero. Si bien tuviste 19 juegos con Bude Cruz, 5 goles apenas, entiendo que fichar con el Cácer para buscar crecer como profesional y también como futbolista. ¿Cómo te consideras tú dentro del terreno de juego? Un nuevo con nobilidad, que sabe jugar bien de espaldas, un definidor nato y también preguntarte acerca de tus compañeros. Si bien ya dijiste que coinciste con Paradella en Tigre, obviamente, también con Aguilera que jugó aquí en América. No sé si has podido hablar también con él y qué te han comentado ellos al respecto de la liga, no de mi cancha como tal. ¿Cómo ves la liga en cuanto a competencia, en cuanto a ambiente y cómo la comparas con la liga argentina como estudiste? Gracias. Yo creo que soy un jugador como dijiste vos con movilidad. Trato de buscar los espacios para poder asociarme con mis compañeros, no quedarme estancado, así sea bajando para asociarme con los volantes o así sea estirando para poder encontrar espacios. y después también me considero buen juego aéreo, también obviamente un jugador que termina jugadas y después con el tema bueno de los compañeros con los que he estado como Emma Aguilera, como José, hablé con ellos y nada, todos me dicen lo mismo que es una liga muy competitiva que voy a llegar acá y nada, me voy a encontrar con jugadores fuertes, jugadores rápidos que creo que los defensores son así pero creo que todos te dicen lo mismo, son ligas que son buenas para seguir creciendo uno en su carrera. ¿Alguna última pregunta? Nada más una duda Tomás, para la transmisión ¿cómo te gusta que te ligases a un apodo o Tommy? Mirá, me dicen Tommy, me dicen en Bada por ahí me decían Bada de gol también pero la verdad me da lo mismo no tengo no tengo un nombre que me gustaría lo que ustedes digan está bien bueno bueno está bien